¡Hola! 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 ¿Por qué no sabe español, Aleluki? Porque nunca lo... se va... ¿Qué es esto? ¡Muñeca! ¡Muy bien, Nala! ¿Qué es esto? ¡Una flor! ¡Bien, Luki! ¿Qué es esto? ¡Una nariz! ¡Bien, Lala! ¿Qué es esto? ¡Nariz! ¡No! ¡Esto es la boca! ¡Ex! ¿Qué es esto? ¡Lun! ¡El nariz! ¡Muy! ¡No! ¡Son los ojos! ¡Todos no saben español! ¡Está bien! ¡Yo ensañaré! ¡Mañana vamos a hacer inglés! ¡Pero hoy tienes que hacer! ¡Flor! ¡Muy bien, Lala! ¡Cielo! ¡Muy bien, Lala! ¡Sol! ¡Sol! ¡Gil! ¡Ven, Lala! ¡Qué es esto! ¡Muy bien, Lala! ¡Muy bien, Lala! Aquí. ¿Qué pasa, Lala? Estoy enferma. Vamos. Aquí. Hoy, vamos a debutar, pero tengo... Mamá, ¿qué yo sé? ¿Qué yo sé? Say Spanish while I go find some crayons. Please. Pero tengo que ir a nacer no arco.